¿Qué es el Consejo Federal de Gobierno? El Consejo Federal de Gobierno que empezó con los CTEU, los Consejos Comunales, las comunas en construcción y habla de distritos motores de desarrollo y empieza a hablar y darle fortaleza a lo que es el Consejo Federal de Gobierno y estima algo que en este caso es el Fondo de Compensación Interterritorial, que se estima en este caso en 26.746.643.63. Algo que debe ser única y exclusivamente para proyectos del municipio. En la actividad también se discute el presupuesto para el año 2014, así como el balance de estos 100 días de gobierno del alcalde Alexis Zamora. Es la información que actualizamos a esta hora para todos ustedes. En las imágenes de Diken Moreira, Darwin Vázquez Patiño, Noticias Aragua.